Amigos, amigas, nos encontramos el día de hoy de nueva cuenta con nuestro estimado Secretario del Ayuntamiento, el profesor Salvador Jaimes Sánchez, Chavita Jaimes de Cariño. Platícanos un poco, Chavita, hoy que se acerca el 20 de noviembre, cómo está trabajando el Ayuntamiento estas gestiones del contador público Pablo Barona. Sí, comentarte, ingeniero, que el 20 de noviembre, decirle a la ciudadanía en general que está 100% confirmado que vamos a llevar a cabo el desfile tradicional del 20 de noviembre de acuerdo al decreto que sacó el Gobernador del Estado donde menciona que toda actividad cívica o cultural se debe llevar a cabo. El presidente municipal Pablo Barona Estrada a su vez nos dio instrucciones a los compañeros que estamos aquí en Secretaría y a algunos otros funcionarios para empezar a ver la organización de dicho evento. Ya estuvimos con el Comité Cívico Municipal, quien convocamos a reunión a todas las instituciones educativas en donde manifestaron varias el asistir al desfile y otras que dijeron que por esta ocasión disculpe pero no podemos participar porque no tenemos condiciones para hacerlo. Es entendible porque van regresando a clases de manera presencial, pero te puedo decir que 18 instituciones tanto de nivel primaria, secundaria, medio, superior y superior están en la disposición de poder participar, algunas con contingente, algunas solamente con la escolta, pero también decirte que hay varias corporaciones policíacas que van a hacer presencia en el desfile del 20 de noviembre. Hoy estuvimos en la mesa de seguridad y confirmó lo que viene siendo Policía Michoacán, Guardia Nacional, Fiscalía a través de sus camionetas o carros que tienen por ahí y también la Policía Municipal, Tránsito Municipal, Protección Civil, tenemos instituciones privadas que también van a hacer actos de presencia, además de grupos de Zumba, de los Racers, los Bugis, los de la gente del caballo. O sea que la verdad se va a conformar un bonito desfile, no la multitud de escuelas que anteriormente participaban, hoy no se puede porque muchas no tuvieron condiciones, pero sí va a estar muy bien el desfile, hay mucha gente con mucho entusiasmo. Nos decían y de qué manera vamos a participar en el desfile en algunas escuelas, decíamos simplemente con el hecho de participar marchando. Hoy en día me puse a checar algunas instituciones y están pidiendo el apoyo del presidente con algún sonidito, entonces el presidente va a apoyar ahí, con poquito, pero va a apoyar para que puedan llevar a cabo varias escuelas que están ensayando tablas rítmicas y algunos otros espectáculos que la verdad uno nos sorprende de ver la capacidad que tienen los muchachos para hacer habilidades o destrezas físicas dentro del desfile. Entonces, le invitamos a la gente, a la ciudadanía en general, a la gente de nuestro querido pueblo que nos cuidemos a través del cubrebocas, que lo utilicemos, pero que salgamos. Tenemos que regresar a nuestra vida cotidiana, a volver a sacar a nuestros hijos a pasear, pero siempre utilizando el cubrebocas los invitamos a que vengan y disfruten del desfile del 20 de noviembre y en lo posterior, pues va a seguir habiendo actividades dentro del municipio, como lo es la Expoferia, decídete que ya está 100% confirmada la Expoferia, en donde ya estamos armando los espectáculos que va a haber en el Teatro del Pueblo. La cuestión, ya se platicaron con las personas de los Juegos, con los comerciantes que vienen a vender sus productos, los artesanos, la cuestión deportiva, varias sorpresas que se vienen y que en lo posterior te vamos a dar la noticia de qué tipo de espectáculos va a haber en el municipio. Pero hoy invitar, platicábamos con el presidente, con Carillo, que tenemos que invitar a la gente, a nuestros ciudadanos que están en los Estados Unidos, a nuestros paisanos, que vengan a Huetano. Bueno, afortunadamente estamos en bandera verde, las cosas están mejor que cuando estaban hace un año. Hoy te podemos decir que estamos con muy buenos números, sigue habiendo algunos casos muy esporádicos, pero sí seguimos protegiendo, pero sí invitar a que la gente acuda a los eventos que se están proyectando aquí en el municipio de Huetano. Quiero decirles también a la gente, a nuestros ciudadanos, que el que no se ha vacunado lo haga. Hoy, mañana, perdón, jueves y viernes estará en el auditorio municipal recibiendo a la gente que todavía no se ha podido vacunar de todas las edades a que acudan al auditorio con su hoja de registro y ahí les van a poder vacunar y esto a lo mejor te va a pegar la enfermedad, pero te va a proteger de que no haya consecuencias fatales. Lo hemos visto en mucha gente que se ha vacunado y que le ha tocado padecer esta enfermedad, pero que no les ha pegado para tener consecuencias fatales. Ha sido muy leve lo que les ha pasado. Pues bien, ya escucharon a nuestro estimado secretario, Chavita Jaimes, como le decimos de cariño. La invitación queda abierta para este sábado. ¿A qué hora iniciaría el desfile? Sí, perdón, Inge, comentarles que el desfile inicia puntual a las cuatro de la tarde en lo que viene siendo el Puente Reforma, mejor conocido como Puente de Don Julio. De ahí partimos por toda la Avenida Madero hasta llegar al Colegio de las Madres, al Colegio Fray Juan Bautista Moya y ahí culmina. Decirles que el presidente municipal es muy puntual, a las cuatro en punto va a iniciar este evento y los esperamos con toda su familia, con el uso adecuado de cubrebocas. Estamos cuidando la parte de tener la mayor de la seguridad, sobre todo para que no haya algún accidente o alguna cuestión y estamos trabajando en eso. Los invitamos este sábado al desfile tradicional del 20 de noviembre a partir de las cuatro de la tarde en la Avenida Madero. Muchísimas gracias, secretario. Saludos. Saludos.